Hola que tal a todos, soy Axel Obledo, bienvenidos a Tiflo News, el segmento de noticias de noticias de Tiflojuegos.com, en esta ocasión la gran mayoría de noticias de hecho son de Tiflojuegos.com, así que sin más dilación pasemos a las noticias. Más variedad en el soundtrack, hace unos días en Tiflojuegos.com se ha lanzado un nuevo mod, en esta ocasión es para el videojuego Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, en opinión de muchos uno de los juegos más exitosos de Dragon Ball, sin embargo algo que siempre ha dejado mucho que desear en estos títulos es su soundtrack, pues por lo general no es el soundtrack que piden todos los usuarios, haciendo que estos descarguen hacks del mismo juego. En esta ocasión Tiflojuegos.com no ha hecho un playlist, sino 20, 20 playlists diferentes creados por varios usuarios de Tiflojuegos.com, algunos temáticos, Dragon Ball, Graciosos, Random, entre muchos otros, para darle más variedad, epicidad o diversión a tu juego. Si deseas este mod, lo puedes descargar en Tiflojuegos.com ya mismo. Más estrategia espacial. Hace unos días, los chicos de Valent Galaxy han lanzado un nuevo título, Expanding Known Space, un audiojuego sobre estrategia y guerras interestelares. En esta ocasión, como almirante de la resistencia, deberás liderar a tus tropas, administrar los recursos y enviar a tus naves a combatir para poder ganar la guerra. El título se encuentra en inglés, cuenta con voces propias, sonidos de alta calidad y se puede comprar por un precio de 19 dólares con 99 centavos. Sin embargo, su demo es completamente gratuita y ya se puede descargar. Un posible nuevo torneo. Hace unos días en el foro de Tiflojuegos.com se abrió una encuesta. Dicha encuesta trata sobre la franquicia Yu-Gi-Oh! Esta intenta valorar de todas las personas que contesten cuántos conocen la franquicia, cuántos están interesados y cuántos de todos estarían interesados en un posible torneo realizado aquí en Tiflojuegos.com. Si eres fan de esta franquicia de cartas y te gustaría participar en un torneo en Tiflojuegos.com, corre al foro. Aún estás a tiempo de responder la encuesta. Esta se cerrará el domingo 28 de este mes. Y la diversión continúa actualizándose. Recientemente, Chrissy Party ha sido actualizado a su beta número 66. Como ya viene siendo costumbre, esta beta trae una nueva expansión en las cartas. Nuevas cartas, nuevos efectos, nuevas condiciones, algunos cambios y mejoras que ya venían haciendo falta en este modo. Además, en el mundo que sirve para desbloquear minijuegos de todo el modo aventura, ya se pueden encontrar cofres para poder obtener monedas, gemas y cristales. La actualización además incluye una aplicación externa para crear servidores, un nuevo tipo de servidores centrales y un nuevo formato en las partidas guardadas para evitar uso de programas como Cheat Engine. Esperamos de actualización que ahora nos traiga minijuegos. Porque siempre se puede seguir mejorando. Hace nada, el compañero Metal Alchemist nos sorprendió con una actualización que siendo honestos, no vimos venir. Estamos hablando del mod de Resident Evil 4 para Battlezone. La actualización mejora tanto el mod como Battlezone en general. Se añaden nuevas características, más aleatoriedad en los enemigos, se corrigen errores, se actualizan los menús, se traducen varias cosas que faltaban y entre muchas otras características y mejoras. Si deseas leer la lista completa de cambios y mejoras y descargar el mod, puedes hacerlo en su entrada correspondiente en el foro. Mero Metal Alchemist, gracias por esta grata sorpresa. Y así concluimos el Tiflo News de hoy. Espero que las noticias hayan sido de tu interés. Recuerda dar like, comentar, suscribirte y estar al pendiente en todas nuestras redes sociales. Las puedes encontrar aquí en la descripción de este video. Sin más que añadir por el momento, yo me despido. Soy Axel Obledo, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.